El trabajo de Ricardo Gareca en Chile terminó. Aún no lo han despedido, pero dicen que ya es cuestión de tiempo. En esta última fecha de eliminatorias, a Chile le metieron una goleada tremenda, 4-0 en Colombia. ¡Fijazo por el culo! Algunas voces dicen que esto es claramente una señal de que el equipo le estaba haciendo la camita, por algunos pases medio raros que dieron algunos jugadores, por lo mal que juega Chile. Y otros dicen que simplemente Gareca no ha sabido cómo dirigir a la selección chilena. Han pasado muchas cosas en estos últimos partidos. También golearon a Bolivia luego de tres partidos seguidos ganando y llegó a Argentina para darles un golpe de realidad. 6-0. Paraguay le remontó un partido a Venezuela y Ecuador y Uruguay aburrieron a todo el mundo. Pero vamos a hablar de lo más importante. Y eso fue lo que le pasó a Chile contra Colombia y sobre todo el futuro de Ricardo Gareca. La selección chilena cayó de una manera totalmente humillante, muy parecido a lo que le sucedió a Perú contra Brasil. Soy como tú, soy igual. Gareca, como buen agente encubierto de la selección peruana, se encargó de destruir a Chile desde adentro. Los hizo hacer un partido horrible. Y Colombia no necesitó tampoco de hacerse un partido de 10 puntos para golear a Chile. Incluso llegaron a fallar algunas ocasiones. Un gol de Davidson Sánchez, Luis Díaz, John Durán, Luis Inisterra, pero también un gran partido de James Rodríguez contra una selección chilena que parece cualquier cosa menos una selección. Y no lo digo porque la mayoría de sus jugadores ya no los conozca nadie, en comparación a los de la generación dorada. Es una generación más joven, futbolistas nuevos, unos cuantos que todavía sobreviven de la era anterior, como Eduardo Vargas, el engreído de Ricardo Gareca. Pero si analizamos a la selección chilena línea por línea, nos damos cuenta que es una de las plantillas más débiles de la eliminatoria actual. Hombre por hombre no tienen nada que hacer contra selecciones como Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, incluso te diría Ecuador. ¿Pero eso es una excusa para que Chile esté en el último lugar y para que se hayan comido una goleada? ¡Claro que no! Es más, Gareca, cuando el partido termina, sale a dar sus declaraciones y dice que por primera vez en su carrera va a reflexionar. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que va a reflexionar sobre si renuncia a Chile o no. Y el motivo solo lo conoce él. Unos piensan que es porque no ve una manera de salvar a esta selección, por mucho que él intente hacer cosas, su método no funciona con Chile. Quiso hacer lo mismo que hizo con la selección peruana, pero no le sale. Así que en lugar de seguir intentándolo y comerse más goleadas, preferiría dar un paso al costado. Y otros dicen que esto puede pasar porque Gareca ya detectó que dentro de la selección chilena, incluso en la propia federación, todos le perdieron la confianza. Nadie cree en él. Incluso se empezó a hablar acerca de una camita, por este 4 a 0 que les hace Colombia y por algunas jugadas de algunos futbolistas, medio raras, como muy displicentes, muy distraídos, casi que dándole el balón a los colombianos. Una selección totalmente perdida, sin rumbo, con un nivel colectivo bajísimo y con jugadores totalmente desmotivados. Viendo todo ese panorama, Gareca lo piensa y dice, bueno, ¿para qué quiero comerme todo este estrés? Es un problema terrible, fue un error aceptar dirigir a Chile, está haciendo otra etapa oscura en su carrera después de que salió de la selección peruana, y con todo eso preferiría mejor renunciar, acelerar su salida porque la federación chilena no creo que le quiera pagar mucho para sacarlo. Y es entonces donde surge la duda, si Gareca deja Chile, ¿qué es lo que va a hacer después? Muchos dicen que podría volver a la selección peruana, porque en Perú, a pesar de que se le ganó a Uruguay, no se confía en Fossati después de esta goleada que se comió con Brasil, y que se podría intentar hacer una especie de intercambio de entrenadores, de repente Fossati no se va a Chile, pero sí se va a otro equipo. Renuncia, que no creo que lo haga, o lo acaben despidiendo por malos resultados, y como Gareca está libre, podría volver a Perú. De que es posible, lo es, porque Gareca estaría sin contrato. Y su futuro en Chile, ya todo el mundo se dio cuenta que está totalmente sentenciado. Dependería de la federación peruana si quisieran hacerlo. Pero yo creo que está muy claro que este partido que juega Chile contra Colombia, es un partido sacatécnico. Como todas las goleadas que son así de humillantes. Sobre todo contando que la selección chilena tenía mucha fe puesta en Gareca. Le dio una oportunidad a Gonzalo Tapia, Maximiliano Guerrero, jugadores como Víctor Dávila, Darío Osorio, Echeverría, para ver si podía armar una selección nueva. Pero la sombra de la generación pasada no se va. Hasta Arturo Vidal abiertamente critica a Gareca, no cree que es el entrenador ideal para la selección, y siente que está cometiendo muchos errores en sus convocatorias. Y lo dice así, en público, en internet, para que todo el mundo se entere. O sea que a Gareca, muchos jugadores le han perdido el respeto. Y el respeto para un entrenador es lo más importante. En Colombia es todo lo contrario. Los colombianos volvieron al triunfo. Le ganaron a Argentina de local, ahora le ganan a Chile de local y los golean. Encontraron el equipo titular que siempre habían estado buscando. James Rodríguez, John Córdoba, Luis Díaz, John Arias, Jefferson Lerma, Richard Ríos. Y una defensa que ya se asentó. Ni siquiera fue necesario que esté Daniel Muñoz para que goleen a Chile. Así que el futuro de Gareca parece que ya está decidido. En la selección chilena no tiene un mañana. No va a llevar a Chile al Mundial. Y la situación para él es totalmente irremontable. Con la federación, con los jugadores y también para él mismo. Está terminando su carrera. No sé si le convenga hacerlo de una manera tan estresante. Y sobre todo con una imagen tan mala haciendo goleado. Pero si hablamos de goleadas, también tenemos que hablar de lo que le pasó a Bolivia. Que parece que por un momento despertaron del sueño. Ya venían ganando tres partidos seguidos. Y de pronto llegaron a Argentina y los argentinos hicieron lo que ningún otro equipo había podido. Desde Brasil en la primera fecha. Golear a Bolivia. 6 a 0. Tres goles de Messi que volvió a demostrar que está en un gran nivel al menos para la eliminatoria. Aunque siendo sinceros, para golear a Bolivia tampoco es que Messi necesite tener el mejor nivel del mundo. Él ya es un jugador muy bueno. Pero sobre todo Argentina le pudo dar rodaje a su tridente ataque titular. Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Y eso era necesario. Porque Julián Álvarez viene en un mal momento en el Atlético de Madrid. Lautaro Martínez siempre está bien. Y Messi todavía quiere llegar al Mundial de 2026. Y seguramente va a llegar y Escaloni lo va a llevar. Golear 6 a 0 a Bolivia no es que sea un resultado que le cambie la vida a Argentina. De hecho muchos argentinos consideran que Bolivia no estuvo a la altura. No fueron un rival de nivel. Pero aún así un 6 a 0 te llena de confianza. Es un partido bonito para ver. Al menos para los argentinos. Para Bolivia fue todo lo contrario porque regresaron esas dudas de antes. Bolivia de local es un equipo y de visita es otro. Pero creo que eso ya todo el mundo lo tenía claro. Bolivia de local va a ser siempre al menos el doble de favorito de lo que es de visitante. De visita lo normal es que Bolivia pierda casi todo. En esta eliminatoria fue diferente porque le ganaron de visita a la selección chilena de Gareca. Que yo cada vez me convenzo más de que le están haciendo la camita. Ahora, esto significa que el proyecto boliviano no tenía futuro y que solamente dependen de la altura y nada más. En buena parte de la altura en 4000 metros que existen en el alto Bolivia es importantísimo para que tengan chances y que tengan tantos puntos. Pero también tienen que ganar esos partidos. En el pasado Bolivia no los ganaba. Incluso llegaban selecciones que les sacaban empates o hasta los derrotaban en su propia casa. En esta eliminatoria fue diferente. Se hicieron fuertes de locales y si me preguntan creo que son de las tres localías más fuertes que hay en toda Conmebol. Visitar a Bolivia a más de 4000 metros de altura y ganarles es una misión que parece casi imposible. O que solo un equipo muy bien preparado con muchísimo talento, muchísimo nivel podría hacerlo. Y claro, con un nivel físico altísimo para que puedan correr a tanta altura sin que se les vaya el oxígeno. Bolivia a pesar de todo sigue bien posicionado en la tabla, el 6 a 0 les quita confianza porque no es bonito que te metan 6 goles. Y mucho menos después de que parecía que todo iba a salir bien. Ningún boliviano se fue contento de Argentina, pero sus chances de ir al mundial siguen ahí. También jugaron Paraguay contra Venezuela, donde Venezuela comienza ganando el partido pero luego no saben cómo mantener la distancia. Se esconden mucho, se defienden demasiado tiempo. Y Paraguay en la segunda parte del partido, con el cambio que les hizo ganar, que fue poner a Tony Zanabria de 9, que entró y marcó dos goles. Voltearon el partido a Venezuela, que sigue en una racha mala. Y esta racha ya se alargó tanto que Venezuela salió de los puestos de mundial. Están en el octavo puesto y hace un par de meses parecía que iban a ir seguros. Para que vean lo complicada que a veces es la eliminatoria sudamericana. Y también tuvimos el partido de Uruguay contra Ecuador, donde se sigue repitiendo la misma situación con la selección uruguaya de Bielsa actual. Es un equipo totalmente sin alma. Con una idea de juego más o menos clara, pero que no saben cómo profundizar. Y han hecho una fecha doble mala. Solo un punto, perdieron con Perú y empataron de locales. Antes Uruguay estos partidos los ganaba. Se espera que cuando regresen algunos jugadores la selección pueda jugar mejor. Pero eso no quita que a Bielsa, al igual que a Gareca en Chile, poco a poco le están perdiendo la confianza. Solo que con Gareca fue mucho más rápido. Y los ecuatorianos se llevaron un empate de visita, que para ellos es un resultadazo. Y si me lo preguntan, creo que sí estarán en el mundial. Esto fue lo que dejó la fecha 10 de las eliminatorias. Luego veremos cómo queda la tabla de posiciones, los puntos que necesita cada uno. Y el otro mes nada más, regresa de vuelta otra fecha doble. Y los equipos en todos estos días tienen que seguir trabajando. Y tienen que seguir preparando un plan para sumar los puntos que sean necesarios.